La princesa del humor, Luisa Fernanda W. Hola amigos de la región Caribe, yo soy Luisa Fernanda W y le contaré a Sergio García cosas que no les he contado en Instagram. Y la reina del fútbol, Daniela Henao. Hola amigos, soy Daniela Henao y mis amigos me dicen caperucita y quiero mostrarle a Sergio García todos mis malabares. La otra opinión desde Medellín, con las dos hermosas sensaciones en redes sociales. Martes 23 de septiembre, 9 en punto de la noche. Telecaribe, lo mejor de ti.